Naturalia AC trabaja para conservar ecosistemas de la mano con las comunidades que habitan las zonas naturales de nuestro país, impulsando la creación de proyectos de cuidado, rescate y conservación del medio ambiente. En el año 2011, Naturalia Danone, a través de su marca Danonino, deciden aliarse en la campaña Mi Primera Plantita, con el objetivo de concientizar a los consumidores y a la población en general sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y de los bosques de México. Con la asesoría y la coordinación de Naturalia, se escogió a la comunidad El Obraje, ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso, en el Estado de México. Es en este lugar en donde, junto con la comunidad y sus autoridades locales, estamos creando un nuevo bosque, gracias al apoyo de todos los niños y niñas que participan en la campaña Mi Primera Plantita de Danonino. De esta manera se iniciaron las labores para lograr la restauración del área natural del ejido, comenzando por una superficie de 5 hectáreas en donde, debido a la falta de vegetación, se había reducido la permeabilidad del suelo, lo que evitaba la filtración a los mantos freáticos. Con este objetivo se construyó una presa para retención y captación del agua de lluvia, que será usada en el riego de los árboles plantados en la zona. Y estos tres escurrimientos se están canalizando para que todo el agua que escurre en estas tres partes se acumule y se concentre aquí en la presa y poder almacenar agua en la temporada de lluvias. Toda esta agua es de la temporada de lluvias y tener llena la capacidad máxima de la presa y toda esta agua se va a utilizar para regar principalmente, cuidar los árboles, reverdecer toda esta zona y también en beneficio de la comunidad del ejido. Con el apoyo de los ejidatarios se construyeron barreras de piedra que colocadas estratégicamente acumulan la tierra que se deslava con las lluvias y generan materia orgánica, haciendo más fértil al suelo y contribuyendo a un grado al aumento de vegetación. También se realizaron zanjas para una mayor retención y filtración de agua. Bueno, estas zanjas que se hicieron se llaman curvas a nivel. Lo que se pretende es que en el terreno que está aquí, que vemos que es inclinado, se detenga el agua y se vaya al camino. Un metro te capta 200 litros de agua. Entonces si vemos que nos capta 200 litros, ¿cuánta agua estamos filtrando en vez de que se vaya para la carretera o haga más cárca? Como parte fundamental del proyecto, se realizaron reforestaciones comunitarias en las que se han plantado alrededor de 2.000 especies nativas de la región, como encinos, pinos y magueyes. Y por eso sí nos preocupa mucho reforestar más que nada, reforestar esta parte erosionada, recuperarla. Gracias a los apoyos de la Fundación y el patrocinador de Danone, uno como autoridad está en la mejor disposición de invitar a toda la gente de la comunidad. Todo este trabajo ha sido posible gracias a la participación comprometida de los ejidatarios, la gente de la comunidad, así como de los niños, niñas, profesores y madres de familia de la Escuela Primaria Local 1 de Mayo. Los niños están muy interesados, más que nada en que cada uno de ellos han adoptado los arbolitos. Y de hecho, en antemano, como se lo planteó desde el principio, este proyecto lleva un largo plazo, nuevamente cinco años. Pues nosotros tratamos de, ahora sí, de concientizar a los padres, como los niños, pues de que es importante de colaborar dentro de nuestro medio ambiente, más que nada el cuidado y reforestando más arbolitos y, ahora sí, evitando menos contaminaciones, o sea, no tirar más basura. Para asegurar una mayor sobrevivencia de los árboles plantados, se han realizado y se seguirán haciendo jornadas de riego y mantenimiento, principalmente durante la época de sequía. En estas jornadas se han involucrado activamente los niños de la comunidad, por lo cual se han convertido en los guardianes del bosque. Es una gran enseñanza para nosotros y en un trabajo que luego, como les decía, pues es para ustedes, es para sus niños, pero es para la comunidad toda y es para México todo. Esto se va a convertir en un pulmón más que México necesita. No sé si ustedes han dimensionado lo emocionante que es convertirse ustedes en esas semillas que están plantando y en esa mejora que va a significar más aire y más oxígeno, sí para ustedes, sí para sus hijos, pero también para nuestros hijos y para nuestros nietos y para toda la gente que va a llegar a este país y que tiene que ser cada vez mejor. Los tenemos que cuidar, por eso se está haciendo la reforestación, para que se vea bonito el bosque, porque sin árboles, pues no es bosque. Este nuevo bosque tiene la finalidad de convertirse en un parque natural para el disfrute de la comunidad y sus visitantes, generando servicios y oportunidades de trabajo para mejorar su calidad de vida e impulsando un desarrollo sustentable en la comunidad. Gracias a la participación y unión de esfuerzos entre la comunidad de El Obraje, la sociedad civil organizada representada por Naturalia y el apoyo de Danone, es que se ha logrado llevar a cabo este proyecto para crear un mejor futuro para la infancia y los habitantes de la comunidad. Gracias a todos por apoyarnos. Juntos construimos un futuro mejor. Gracias a todos por apoyarnos.